Música Y tu campo de flores montados, es la novia feliz de Leré Máñezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro el cantor Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro el cantor Dulce copia recibe los votos Porque Chile, los alas duró Que o la tumba sea que no es libre, o el asilo contra la opresión Que o la tumba sea que no es libre, o el asilo contra la opresión Que o la tumba sea que no es libre, o el asilo contra la opresión Que o el asilo contra la opresión Que o el asilo contra la opresión Música ¡Viva Chile! Música 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 Hola, primero que todo, buenas tardes. Gracias a todos ustedes por estar presentes aquí en este evento. Somos un club nuevo en el Ciccón, en el Ciccón, en el Ciccón. Agradecer a la gente que nos ha apoyado, a la cantidad de aquí que nos hizo Tocoyo, a la cantidad de aquí que nos hizo Tocoyo, a la cantidad de aquí que nos hizo Tocoyo, a la cantidad de aquí que nos hizo Tocoyo. A mi papá ya tiene 17 años, él sigue corriendo y me decía, mi hijita, se nos termina el rodeo, nos van a terminar el rodeo. Allí es cuando uno le baja esa cosa de la rabia y la sangre de la cilina que uno tiene y dije, no, esta cuestión no puede ser así. Y salimos a defender. Y hemos organizado marcha. Lo felicito porque aquí organizaron una marcha preciosa. se vio en todo Chile ya estuvimos en San Carlos después viene Curicó ahora venimos nosotros en San Vicente yo lo único que les pido es que el día que tengamos que votar, 21 de noviembre vayan todos a votar necesitamos el apoyo de todos el apoyo de ustedes para defender las tradiciones chiquillos, aquí la convención ahora ya Chile no se va a llamar Chile la bandera ya no va a ser granjo, azul y rojo con esa linda estrella que nuestra Virgen de Carmen que es nuestra patrona el hino nacional también lo quiere cambiar o sea, nos quieren sacar todos las raíces, la vida lo que tenemos en la sangre, nuestra forma de vida aquí yo veo familias completas que están acá apoyando a su corralero apoyando a todos los jinetes yo sé que cuidan y cuidan muy bien sus caballos porque nosotros somos más animalistas que todos los animalistas porque los cuidamos de verdad ustedes se levantan a la aire de comer a sus animales antes que no me desayuno o no así es entonces tenemos que informarnos tenemos que estar ahí tenemos que saber quiénes son los que nos están apoyando nosotros estas son tradiciones nuestras las llevamos de la sangre las llevamos en nuestra forma de vida aquí hay muchísima gente como decía Eduardo mucha gente detrás de esto tenemos que defenderlos tenemos que defenderlos tenemos que defenderlos con la vida y son ustedes los destacados apoyando a nosotros para poder estar en el Congreso yo nunca he sido política nunca he estado en esto pero creo que ahora es el momento de cara nueva de mujeres y de mujeres que nos preocupemos por esto también es que ya dejó de ser fascistas esto ahora las mujeres estamos también aquí a la gente así que les pido su ayuda su apoyo y viva el chile de Mierda ¿no? Gracias María Ignacia señor secretario le dejo protocolo a su casa ¿perdón? mi amigo decirle ¿cómo está? bien chiquillo súper contento por tener tanta gente y tanto paz yo nací de comuna de Néstor y por esto he hecho un gran sacrificio y me costaba mucho y gracias a Dios encontré un apoyo del club de Blanco y me ha apoyado sacar adelante mi hijo también y la familia o sea aquí es una cuestión de familia yo le pido a todos los huazos que dejamos fuerte y no batemos que los caguen la huella es la tradición de nosotros nosotros somos huazos toda la vida la verdad todo la vida como los niños huevos escucha que no podamos ni los manos ni los pelos la bandera muy bien que esa lluvia de la ley como cuidados nos va a echar todo el público que está presidente que nos está apoyando y si viene a huevos Yo tengo un muro que sea para los padres. Seamos amigos, no nos cortemos, no nos cortemos lo que ellos están haciendo que llaman por teléfono. Seamos amigos, nos cortemos a los hombres y saquemos la gente y la gente no se acabó. Que bueno, él es dueño de la Raya Luna, adelante Secretario. Continuando con el protocolo, bailarán tres pies de cueca la agrupación floreclórica de los cubibes, que nos acompañan en esta. Vendémosles un fuerte y grosso aplauso a esta linda agrupación que nos acompaña en el inicio de la serie de campeones. Estimado, Pablo Rolado al torero, en la mitad de la cancha. Los acompañamos con las palmas. ¡Gracias! 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 ¡Viva nuestras tradiciones! ¡Gracias! 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 Un aplauso para los copihues. Agrupación folclórica de Cuchitegui. ¡Haz con sol! ¡Gracias! 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 Zip deвид... ¡Já ¡Aplausos! ¡Horia de los brazos! ¡Y esta! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Edinson Toro Rojas, consejero regional, más cerca de ti! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!